Mosquitos, mosquitas pequeñas, bichos, pero uno de ellos, el que más nos importa es el Aedes, que es el rector del temible dengue. Y como nos acompañamos hace tantos años, iniciamos un nuevo año juntos con el doctor Matías Norte, un eminente cirujano de cabeza y cuello, oncológico, pero por supuesto emergentólogo en la emergencia, en la pandemia, y ahora nos acompaña con sus exactas contribuciones a la luz en materia de salud. Querido Tordo, buen día, buen año para vos, y un placer estar juntos otro año. Buen día, buen año Nacho. Igualmente, Tordo, bueno. Arrancamos con todo, con los mosquitos, algunos dicen que será pasajero de estimación en Buenos Aires, otros no, pero el que más nos importa es el Aedes aegypti, hay varias especies de mosquitos, el que transmite el dengue, recordemos que el dengue es un virus, es el Aedes aegypti. La realidad es que existe este mosquito en Buenos Aires, existe en toda la Argentina, sobre todo en el norte, nosotros estamos teniendo una invasión de mosquitos en la ciudad de Buenos Aires, no todos son a Aedes aegypti, pero sigue estando la Aedes aegypti entre ellos. Ya tenemos cinco casos en Buenos Aires que podrían llegar a ser autóctonos, hay fallecidos por dengue en la Argentina, recordemos que el año pasado tuvimos 136.000 casos de dengue, tuvimos más de 60 fallecidos, entonces es algo que tenemos que poner en el foco, deberíamos haber puesto el foco mucho antes, por supuesto, pero bueno, el gobierno evidentemente está ocupado en otras cosas, tenemos que subrayar la importancia de la batalla contra el dengue, y también entender que hay una vacuna nueva que está disponible, pero que por supuesto tenemos que pagarla porque tiene un costo, entonces hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, pero sobre todo siempre focalizándose en aniquilar, en erradicar el reservorio del virus del dengue, que son los mosquitos. Torro, muchas veces se aclaró, en la campaña muy buena hace años de la ciudad, respecto de cuáles son los lugares donde el mosquito desobede más y se cría, que no son las aguas sucias y estancadas, sino las aguas justamente limpias que se acumulan en cacharros, en neumáticos, en macetas vacías, ¿es correcta esta percepción? Claro, claro, es así, en cualquier lugar donde se pueda juntar agua va a nacer el mosquito, va a dejar sus huevos, sus larvas, entonces está bien que vaciemos los baldes, por ejemplo, que están llenos de agua, que vaciemos las botellas, las macetas, pero también tenemos que cepillar las paredes y lavarlas, porque ahí queda fijo la larva del mosquito y luego, eventualmente, cuando se vuelva a juntar agua de acá, dos, tres días, puede eclosionar el mosquito, por eso, entonces, tenemos, recordemos que el mosquito recorre 200 metros, entonces cuando vos tenés alguien con dengue en una casa, tenés que ir a fumigar y erradicar todos los mosquitos alrededor de esa casa, 200 metros, y si esto lo frenás a tiempo, entendiendo que la incubación del dengue es de problemas, cuando vos te enterás que tenés síntomas del dengue, ya pasaron cuatro días de que te contagiaste, entonces puede haber muchos contagios alrededor, tampoco, y en esto tenemos que pedirle la colaboración a la gente en descacharrizar, en limpiar sus patios, sus jardines, sus balcones, y en cuidarse a nivel en el hogar, si bien decimos de ventilarla, también cuando hay muchos mosquitos, sobre todo de manera nocturna, de alguna manera poner un mosquitero o no de la ventana, bueno, pero también tenemos que entender que a nivel gubernamental no está indicada la fumigación, no está indicada erradicar el mosquito sin previamente tener la confirmación del dengue en los alrededores, debido a que uno podría llegar a matar la especie de mosquito que no es Aedes aegypti, y le dejas un espacio vacío para que el mosquito Aedes aegypti, en la batalla entre diversas especies, termine creciendo y predominando en ese sector. Por último, algo muy importante, si una persona es picada por un mosquito, ¿qué síntomas son compatibles con dengue y cómo debe obrar, qué debe hacer inmediatamente? Es sencillo, porque para que la gente se imagine es la fiebre quebranta huesos, entonces vas a tener fiebre, puedes llegar a 40 grados y vas a tener un dolor muscular y de hueso tan importante que no te vas a querer mover, y se siente una fractura, es muy difícil de tolerar. Después, por supuesto, a esto se puede agregar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor en los ojos, incluso erupciones cutáneas, o podés tener algo más suave, más leve, un poquito de fiebre, pero hay la erupción cutánea, algo de dolor leve, entonces vos siempre tenés que estar atento. Claro está que hay cuatro serotipos de dengue, entonces el primer contagio de dengue puede ser algo liganito o puede ser algo difícil, pero que vas a sobrevivir. El problema es cuando te contagias por segunda vez o con otro serotipo de estos cuatro que existen, se pueden agregar dolor en la panza, dolor abdominal, hemorragias, te puede sangrar en la nariz, te puede poder tener hemorragias del estómago, o sea, vomitar sangre, y eso ya es mucho más complejo porque el siguiente paso es que falle el hígado, el falle el riñón, y ahí, bueno, el paciente fallece. Entonces siempre consultar, ante la duda consultar, y nosotros los médicos, ante la duda, hacer los estudios pertinentes y denunciar al gobierno, al Ministerio de Salud, para registrar ese paciente, su vivienda, e ir en consecuencia a tratar todos los alrededores. Perfecto, me dijiste antes de despedirte. ¿Hay una vacuna disponible? ¿Entendí bien? Hay una vacuna disponible. Había una vacuna desde el 2007, que tenemos una vacuna en la Argentina, pero que el criterio era tener más de nueve años de edad, hasta cuarenta y cinco años de edad, y haber tenido dengue antes, y se administraba solamente si el gobierno declaraba zona endémica de dengue en ese sector. Entonces ahí estabas habilitado, tenías que tener un estudio, tenías dengue previo. Ahora tenemos una vacuna, que es del auditorio Taqueda, se llama Cudenga, es una vacuna que se administra solo dos dosis, el día cero y a los tres meses, pero por supuesto tenés que pagarla, la cubren las obras sociales, en el sentido de que te dan un descuento del cuarenta por ciento, pero el valor es de cincuenta mil pesos cada dosis, o en pocos lugares las podés encontrar, pero prontamente van a estar en las grandes cadenas de las farmacias, y recomiendo enormemente administrarse esa vacuna, debido a que tiene una prevención del dengue grave de más del ochenta por ciento, o sea, va a evitar tu internación en más del ochenta por ciento, y va a evitar la enfermedad. No evita que te contagie, pero si te contagias, capaz que no tenés síntomas, entre un sesenta y setenta por ciento podés cursar la enfermedad de forma asintomática, y te protege por cuatro años y medio, y con eso estás tranquilo cuatro años y medio, pero es una enfermedad viral que va a ir creciendo, esto no va a disminuir jamás, va a ir creciendo con el correr de los años. Perfecto, y entonces, ¿necesita prescripción médica la vacuna? Necesita prescripción médica la vacuna, por supuesto, aparte es una vacuna que se administra entre los cuatro años de edad y sesenta años de edad, y tiene sus efectos adversos, claro está, como generar fiebre, dolor en la zona de administración, puede tener ras cutáneo, muy parecidos a los efectos adversos que tenía la vacuna del coronavirus, no deja de ser igual de efectiva, yo creo que los efectos adversos es un porcentaje muy bajo, y es un apagar posto contra el dengue, en una situación donde el cambio climático hace que todas estas actitudes de la Argentina. Exactamente, otra vez el bendito cambio climático, que está más presente y más actual que nunca. Tordo, otra vez, gracias por todo, ojalá tengamos un buen año todos, en la salud, en nuestros sueños personales, que no permitamos que nos roben los sueños y la esperanza y el futuro, como han hecho tantas veces, así que es un honor tenerte en el programa, un buen fin de semana para vos, que descanses. Para el otro, dejo planteado, estoy viendo programas en España, en el pre-invierno, están volviendo en los hospitales, están volviendo las mascarillas. El sábado que viene te lo pregunto a ver de qué se trata eso. En el sábado que viene hablamos de gripe A. Gracias, Nacho, y buena salud para todos. Un fuerte abrazo. Doctor Matías Norte con nosotros, abriendo este primer programa del siglo XX-XIV en Ecomedios de Buenas Razones.